La Sonora Matancera La Sonora Matancera El otro día cuando yo iba caminando por el solar Del cuarto de mi vecino sentí un barullo Es que iba muy borracho y su mujer le pegó Le tiró todos los platos y le dio con la sartén El otro día cuando yo iba caminando por el solar Es que iba muy borracho y su mujer le pegó Le tiró todos los platos y le dio con la sartén Escucha que sabor Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé lo que pasó, ya yo sé lo que pasó Salud a Arturo Poladisco Hasta Catepec Salud a Quetzali Hasta Veracruz Salud a Judión Madero Hasta Santa Cruz Ahí le tiró todos los platos y le dio con la sartén Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó El otro día cuando yo iba caminando por el solar Del cuarto de mi vecino sentí un barullo Hoy sé por qué Es que iba muy borracho y su mujer le pegó Le tiró todos los platos y le dio con la sartén Escucha Mándale verdadero saludo Ya cuando yo iba caminando por el solar El cuarto de mi vecino sentí un barullo Hoy sé por qué Para David Añez El cuarto no ha sido como el gallo Es que iba muy borracho y su mujer le pegó Le tiró todos los platos y le dio con la sartén Escucha Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé lo que pasó Ya yo sé lo que pasó Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Es que iba medio encurda ya Y escuchando la buena música del Wagner Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo te pago Le dio todos los fracos y le dio con la salte Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo te pago Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo te pago ¿Qué pasó cosita buena? Ya yo te lo te pago Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo te pago En el barrio de mi casa ya yo te lo te pago Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo te pago Wagner, un estilo innovador Continuamos adelante hoy Con todos ustedes Bienvenidos y bienvenidas Presencia y participación Candidate de Cero Wagner